Ya comienza Economía en Red, conducido por Santiago Bulat y los especialistas Federico González Rouco y Belén Fernández. Un espacio para poner en foco los temas centrales de la actualidad económica y social de nuestro país y el mundo. Economía en Red, una mirada joven para el oyente de hoy. Economía en Red Muy buen jueves para todos y arrancamos una nueva edición de Economía en Red, aquí por Radio Conexión Abierta, que como siempre nos abre las puertas y nosotros aquí para tratar de brindarles la mayor información, el mejor análisis con nuestros invitados, como siempre hoy tendremos invitado en piso que ya está llegando en breves minutos, así como la co-conductora Belén Fernández, que también tarda en llegar, es complicado. Bueno, pero de a poquito, está arrancando el año, se toma su tiempo. Vamos a perdonarla. Federico Rouco, ¿cómo estás? Me costó mucho hacer el programa sin ti, querido amigo. Y cuando me contaste quiénes venían hoy y de qué se trataba hoy, dije, bueno, me vuelo. Adelantaste el pasaje. Adelanté el pasaje y dije, bueno, me vuelo porque si van a venir los que van a venir, que después los vas a presentar. Yo quería estar, es más, uno iba a venir. Esa no dijeron que iba a sonar, ¿eh? Uno de los que hoy iba a estar en el piso, iba a venir en su momento y yo me quería matar porque yo no iba a poder estar. Así que... Pero todo se dio, ¿para qué? Estaba todo armado en realidad. Estaba todo armado. Era todo mi show. Ahí está llegando la señorita Belén Fernández también. Fede, mucho para hablar. Vos estuviste en Chile y uno de los temas que se ha tocado esta semana tiene que ver justamente con los aranceles. Hablamos en el caso particular de las laptops que se planea en abril, bueno, reducir los aranceles efectivamente a 0%, y esto trajo mucha polémica por lo que puede pasar con el empleo, con las ventas sobre esto, si definitivamente vamos a estar importando entonces todo. Digo, no, la realidad es que comprar una laptop acá en Argentina con los aranceles como están es muy caro. Y es poca la gente que tiene la posibilidad de irse afuera a comprar productos más baratos, como dice, aprovecho, bueno, un viaje al exterior para comprar productos más baratos. La realidad es que son los menos los que pueden hacerlo y finalmente estamos beneficiando un sector de la población que con estos aranceles se le complica a muchos otros poder comprarse quizás una laptop. Así que trajo polémica por el lado del laboral, por cuánto puede ser el consumo ahora interno en Argentina y la producción en Argentina, pero la realidad es que estamos beneficiando a unos pocos y quería ya aprovechar porque tu columna viene por este lado, ¿no? Sí, 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 la idea es un poco, a ver, vengo de estar más o menos dos semanas en Chile. Chile es un país donde tienen una lógica totalmente distinta a la nuestra en cuanto a cómo se ven las importaciones, las exportaciones, cómo se ve la economía en general. De hecho, me sorprendió mucho hace cuatro o cinco días en el diario, como si te dijera la nación en perfil de acá, estaban hablando del índice de libertad económica que saca, creo que en su momento era el de la Heritage Foundation, que es uno de los índices de libertad económica más importantes que hay. Y ahí Chile parece que en los últimos años viene mejorando muchísimo, o sea, en las últimas décadas, pero en los últimos años viene cayendo un poco en el índice. Chile llegó a estar entre los diez países, sigue estando por ahí hoy. Y hablaban de eso como algo negativo, como perder libertad económica es algo negativo al punto de dar como obvia la relación entre libertad económica y desarrollo, que es algo que se discute muchísimo, hay un montón de trabajos que están a favor de esto, un montón de trabajos que están en contra, que es libertad económica, bueno, es bastante complicado, pero un poco es lo que decís vos, y esto estaría bueno después hablarlo en la última, no, en la nota que vamos a estar haciendo ahora, que es alguien que sabe muchísimo de este tema, porque el punto es lo que se ve y lo que no se ve. Es una gran frase de Bastiat, de hace muchos años, porque un punto es, bueno, lo que decís vos, la reducción de los aranceles de importación puede generar caída en el empleo, el caso de Van Gogh es como el que más se viene hablando. Ahora, ¿y qué sabemos de todos los trabajos que no pudieron ser, todos los emprendimientos que nunca llegaron a llevarse a cabo? No, porque comprar una computadora era... ¿Por los costos que implicaba? Claro, era más o menos un 60-70% por los precios que vengo viendo ahí en Chile, ni hablar contra Estados Unidos. ¿60 y 70%? Sí, contra Chile. Contra Chile, sí. Contra Chile. Es decir, hoy para emprender es muy difícil porque los costos que hay son muy altos. Y uno cuando me tocó allá en Chile hablar con gente, igual más allá de que no seguía mucho lo que estaba acá, me cuesta un poco desconectarme, entonces yo seguía como hablando. Yo trataba de mantenerte, viste que te mandaba el tweet. Demasiado. No, pero yo trataba de hablar con chilenos, a ver qué hacían, cómo veían las cosas, cómo veían Argentina. Y una de las cosas que me contaban ellos es, hablé con un par de importadores de Chile. Allá hay algo raro que a mí me sorprendió al menos. Hay locales que se llaman importador, por ejemplo, Importador Conexión Abierta. Es un lugar que importa, solamente importa cosas. Que acá eso no existe hoy por hoy. Claro. Que son totalmente intermediarios. Y lo que a ellos les sorprendió es que ellos quieren comerciar con Argentina. Y me decían, bueno, ahora estamos viendo que cambia un poco, igual sigue siendo muy difícil comerciar con Argentina. Pero lo que nos sorprende es que a los aranceles en Argentina le dicen trabas. Claro. O sea, las cosas se llaman traba de la importación, derecho de exportación. Todo es una traba. Entonces ya desde el vamos, es como la lógica. Es un concepto distinto. Claro, es como todo totalmente distinto. Allá las cosas obviamente son mucho más baratos. Uno puede conseguir un pantalón, un jean de marca excelente a la mitad del precio que acá. Es que acá la ropa es muy cara también. Viajás a cualquier parte del mundo y te encontrás con eso. O sea, ni siquiera Chile que ya está como entablado y que es más barato. Vas a Europa y en Europa también la ropa es más barata. En cualquier parte de Europa, no sé, París, Londres, que son ciudades caras de por sí. En Argentina es muy cara la ropa. Lo que tiene en Europa en general es muy barata la ropa si vas a lo que en Chile llaman tiendas ancla. Claro, tipo Falabella, H&M, Ripley, París. Allá tienen en cada shopping una de estas tiendas ancla que son más o menos 3, 4 pisos enormes donde tenés de todas las marcas que se te ocurran. En Europa esto pasa solamente en H&M, por ejemplo en Primark o en alguna más de estas. Acá tenías ropa de marca a la mitad de precio que acá. Y, a ver, estamos al lado. Sí, sí, sí. Me pasó algo muy curioso que es un dulce de leche uruguayo, que es de una granja que está ahí cerca de Punta del Este, que es La Pataya. Acá no se consigue. Yo sí. En Chile sí. O sea, cruzan todo Chile para vender el dulce de leche. Entonces, desde el vamos, acá la ropa es muy cara, pero ¿por qué? Más allá de todo el tema laboral, impuestos, todo eso es obviamente importantísimo. El tema de la competencia. El tema de la competencia es clave para fijar un precio. Si yo no tengo competencia y le voy a comprar al primero que veo o al único que veo. En cambio, si tengo mucha competencia, ahí es donde empieza esto de el mercado sirve para fijar precios. Porque si vos sos caro, voy al lado. El problema en Chile es, por otro lado... ¿Pero qué? ¿Es un mercado más monopólico acá en Argentina que lo que es en Chile? Muchísimo. Muchísimo. Muchísimo, más monopólico. Otra cosa en Chile es, ok, tenés H&M que te traen la ropa de Vietnam, y de Bangladesh y de China. Obviamente, eso, alguien que quiera hacer zapatos en Chile no puede competir. Claro. Es imposible. Sí, sí, sí. Entonces, allá tienen todavía esto de, ok, perfecto, sabemos que nos beneficiamos un montón, pero hay algunos que pierden. Y ahí está la discusión de, bueno, ¿y qué se hace en esos casos? Lo que se hizo en Chile durante los últimos años y que reflejó una caída de la desigualdad y de la pobreza altísima fue, y bueno, lo que decías vos, poner una arancela a la computadora, ¿a quién beneficia? Beneficia a 7.000 trabajadores. Me estoy yendo al extremo, pero ponés muchísimo. 7.000 trabajadores que van a ganar un poco más de plata a costa de 40 millones que no pueden comprar una computadora. O que tienen que comprar una computadora de mala calidad y cara. Pues eso es lo que termina pasando. Es algo así como el cepo al dólar y el dólar a ahorro. Nadie puede comprar dólares, salvo los que tienen un ingreso alto. En ese caso, ¿quiénes son los que compran dólares? Y los que cobraban el 20% más alto, que compraban dólares al dólar a ahorro y vendían al dólar informal. Entonces, todas estas regulaciones, estas trabas, como le decían ellos, lo que es lo que decías vos al principio. Sí, queda hermoso el concepto este de tenemos que proteger a la industria nacional. Ni siquiera tenemos que, porque a la industria no la estás protegiendo, porque le subís muchísimo los costos también. Entonces, lo que estás haciendo es, protejamos a Argentina, como lógica enorme. Y eso es lo que en algún momento va a llevar, es que, bueno, no, pero estamos comprándole mucho a Córdoba. Y eso va a hacer que haya menos gente con trabajo en Provincia de Buenos Aires. Entonces, también pongamos aduanas internas, como hacía 150 años. Entonces, esta lógica llevada un poco al extremo, permite generar estas cosas. Uno huele de Chile y yo ya sé que hasta dentro de dos años, más o menos, no voy a entrar a un local de ropa acá en Argentina. Sí. Es que el que tiene la posibilidad de viajar, me parece que adquiere esa costumbre, ¿no? De viajo, me compro ropa afuera y acá trato de comprar regalos y lo mínimo indispensable. Lo cual es totalmente injusto. Y totalmente, pero es a lo que te lleva el mercado de algún punto. Porque cuando empezás a comparar los mismos negocios... Claro, el no mercadero es lo que lleva eso. Pero vos compras los mismos negocios que están en Chile con los que están acá, el mismo producto y es tres veces más caro. Entonces, ¿qué pasa? Es que el de acá puede. Igual. El de afuera no puede hacer eso. Otra cosa que me sorprendió muchísimo y que no tengo idea por qué es, es en los aeropuertos y en lugares así como muy turísticos, no te matan con los precios allá. O sea, ¿no? Esto de los mercados... Acá compras un mate ahí cuando llegás, que es el producto típico, claro, el poncho. Es el típico mercado diferenciado de discriminación de precios, que es, bueno, cuando no tenés otro... El pati de cancha. Exacto. Por ejemplo, el pati de cancha, no tenés otra, es un monopolio por cuestiones, en ese caso, geográficas. Allá en el aeropuerto es baratísimo comer. ¿Mucho? O sea, cuesta lo mismo comer en un aeropuerto el mismo producto que comerlo en la calle. O sea, en ese mismo local, a la calle. ¿Y eso de qué lógica seguimos? No tengo idea. No tenés idea, porque yo tampoco. Te la dejo a vos, no sé. Vos es el que sabe de economía acá. Fede, te voy con otro de los temas que fue esta semana. De hecho, no esta semana, fue ayer. Justamente, Nicolás Dujovne confirmó la meta del déficit fiscal, que, bueno, se modificó a lo que era la anterior que había planteado el ministro Prat-Gay. Prat-Gay presentó las metas trianuales para 2017, finalizar con un déficit en 4,2 puntos del PBI. En 2018, terminar con 3,2% del PBI. Y en 2019, con un 2,2% del PBI. Es decir, bajar un punto porcentual por año, es lo que se pretende. Básicamente, para el PIB esperado de 2017, el déficit primario de 4,2, como bien te digo, para este año, equivale a 409.500 millones. Lo cual es un número más que importante. Y a seguirlo de cerca, por lo que dijo Dujovne en la conferencia, se viene la reducción de subsidios. Porque dijo que ahí es donde el peso es el peso más grande, sobre todo en los rubros de lo que tiene que ver con energía. Así que, importante seguirlo de cerca, pero también ver qué pasa con el análisis. Porque se volvió a cambiar la metodología de esto, del déficit fiscal primario que estamos viendo en la Argentina. Porque se cambió a lo que era antes, hay que ver qué pasa con el FGS, cómo se lo calcula, si se lo tiene por encima o por debajo de la línea. Y qué está teniendo en cuenta el gobierno para calcularlo, para, definitivamente, alcanzar estas metas que está proponiendo. No voy a hablar demasiado yo, porque estamos en línea en este momento con Iván Carrino, economista ya bastante conocido. Autor de un libro que me dijiste ayer. Kleptocracia. Gran libro. ¿Lo leíste? Sí. ¿Te lo dedicó? Lo trajo a la Fundación Libertad y Progreso, hace un tiempo, y ahí lo teníamos y lo estuvimos leyendo con la gente de la Fundación. Muy bien. Bueno, Iván es un activo de la Fundación también. Ah, ¿sí? Sí, sí. Perfecto, lo saludamos entonces, Iván Carrino, gracias por atendernos. A ustedes por el llamado, ¿cómo andan? Federico, Santiago y Belén, todo en orden. Todo muy bien, por suerte. No sé si estabas escuchando, Iván, queríamos preguntarte un poquito por dos temas. Si querés, arrancamos por las metas de déficit fiscal que planteó ayer el Ministro de Hacienda. ¿Cómo las ves y cómo impacta el cambio de metodología en estos resultados que se propone el gobierno? Bueno, bien. Mirá, estuve leyendo un poco. La verdad que lo primero que hay que destacar es que es valorable que el gobierno, por primera vez en varios años, diga, o sea, que un gobierno argentino, por primera vez en varios años, diga que hay que preocuparse por el déficit fiscal y que hay que bajarlo. Eso es algo que parece innovador porque hasta hace unos pocos años lo único que escuchábamos era que el déficit fiscal tenía que crecer y eso era las mil maravillas para la economía, porque crecía la economía, porque bajaba la desigualdad, bajaba la pobreza, aumentaba el consumo y tantas otras maravillas que después terminan, digamos, no confirmándose. Si uno mira la economía de los últimos cinco años, aumentaba todo, aumentaba la inflación, ¿no? Claro, vos tenías un déficit fiscal que se multiplicaba, inflación que se multiplicaba y encima la economía no crecía y crecía la pobreza, o sea que no funcionaba tan así. Entonces, bueno, hay que valorar esto, ¿no? Tenés un nuevo gobierno y está comprometido, digamos, con estabilizar el déficit fiscal y bajarlo, ¿no? Así que me parece loable en ese sentido que el gobierno plantea metas. Después, bueno, podemos discutir, son muy graduales, son menos graduales. Digamos que es lo que hay y está bien ir en el sentido de ir reduciendo el déficit. Y, Juan, ponés en breves palabras para quienes nos están escuchando, ¿por qué esto de bajar el déficit fiscal? Sí, antes nos decían que convenía por un tema de consumo, por un tema de empleo, por un tema de actividad. Está bien. Mira, el déficit es principalmente un problema financiero del gobierno, de que no puede cuadrar sus cuentas. Entonces, una vez que no puede cuadrar sus cuentas, se pueden desencadenar varias consecuencias. La primera y más evidente es que si la vas, si vas a financiar el agujero pidiendo al Banco Central que emita peso, bueno, vas a terminar creando inflación. En algún momento va a aparecer la inflación. En Argentina apareció la inflación ahí en el 2004-2005, que ya se venía duplicando la tasa de crecimiento de la inflación, y después se estabilizó alrededor del 25%. Una tasa que no es, digamos, normal en el mundo, ya, para los tiempos que corran. Ese es el primer problema. Pero después también podés tener problemas de incertidumbre, crisis de deuda, ¿no? Entonces, ahí, el ejemplo más claro es el de finales de los 90 en Argentina, o principios de los años 2000, donde, digamos, se estaba financiando el déficit con deuda, de repente empezaron las dudas sobre la posibilidad de pagar esa deuda, suben las tasas de interés, crece la incertidumbre y la economía se frena. Tuviste una crisis, digamos, de las peores de nuestra historia. Por eso es muy importante, digamos, cuidar las cuentas fiscales y los gobiernos tienen que administrarse bien, ¿no? Ese sería, digamos, en resumen, más o menos, los problemas que se derivan del déficit. Así que, después me preguntabas el tema de la metodología. Bueno, ahí me parece bien que el gobierno no tome como ingresos fiscales las transferencias del Banco Central, que eso es algo que, digamos, venía haciendo la gestión anterior, y todos los que más o menos analizábamos la coyuntura hablábamos de déficit de alrededor del 6-7% del PBI, mientras el gobierno decía 3%. Bueno, pero eso era porque ellos consideraban ingresos las transferencias de utilidades que tenía el Banco Central. Pero bueno, eso es como que no corresponde hacerlo así, o por lo menos en el consenso no está bien visto. Ahora, ¿eso es un consenso universal o yo estoy mal? Habría que ver, digamos, qué dice el FMI, que es el capo en este sentido de cómo medir lo fiscal. Entiendo que hay que ponerlo por debajo de la línea, como un financiamiento, digamos, no como un ingreso. Exacto, exactamente. Y vos decías del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Bueno, eso, a ver, es un... digamos que son inversiones del ANSES, y ahora lo va a tomar el ingreso. Si eso tiene resultado positivo, el gobierno lo va a tomar como ingreso. Exacto. Bueno, no sé qué le parecerá a todos, porque estas cosas van por consenso, te digo. Entonces, yo no sé si es del todo genuino eso, pero el que tiene la última palabra es el mercado y el mercado de bonos. Totalmente. Si el mercado de bonos le cree al gobierno que su déficit es 4.2, asumamos que lo consigue, y después podemos decir, no, mire, para mí, como no considero el FGS, va a ser 5.3. Bueno, sí, pero en realidad el que tiene la última palabra es el precio de los bonos, las tasas de interés y qué pasa, ¿no? Entonces, me parece que eso es lo que vamos a tener que prestar atención de ahora en adelante. Eso es otro de los temas con los que después te voy a molestar, dada la colocación ayer de Córdoba. Iván, te hago una pregunta primero, en realidad se la hago la pregunta a los dos, Iván y a Santi, por ahí no me está quedando claro lo que están diciendo. El tema del FGS, si yo incluyo los ingresos como, perdón, el rendimiento positivo como un ingreso del gobierno, estoy diciendo que ese ingreso es plausible de ser gastado en lo que el gobierno quiera, con lo cual el FGS va a dejar de tener rendimiento positivo, porque deja de ser el dueño de esos ingresos. No, a ver, puede también tener, asumamos que todas las inversiones son malas y rinde negativo, bueno, entonces el gobierno va a tener menos ingresos o supongo que lo contará como pérdida. Digamos, el FGS puede tener rendimiento positivo o negativo, lo que pasa es que después de eso, sí, se lo va a apropiar el gobierno. Lo que pasa es que, claro, la ANSES es del gobierno. No, pero lo pienso en una cuestión de largo plazo del sistema pericional argentino en realidad, porque se supone que ese rendimiento positivo debería estar fomentando un aumento de los haberes jubilatorios, o por lo menos el mantenimiento de los haberes jubilatorios de aquí a 150.000 años, si es que este sistema continúa, a eso apuntaba. No, no, sí, 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 ahí, digamos, tenés razón. Si vos mirás el sistema de financiamiento de las jubilaciones y pensiones, y bueno, sí, digamos. Pero la verdad es que hoy por hoy tampoco tenés un ANSES que cubre totalmente el pago de jubilaciones y pensiones. O sea, hoy usás impuestos generales para pagar, digamos, lo que no llegás a cubrir con los impuestos que, bueno, con los impuestos al trabajo, digamos, ¿no? Con los aportes que hacen empresas y empleados. Entonces ya tenés que poner rentas generales de la nación para cubrir eso. Claro, en eso, si encima el Fondo General de Sustentabilidad se empieza a deteriorar en términos reales, porque los ingresos que permitirían mantener el valor real no son parte del fondo, sino que pasan a ser ingresos del gobierno, va a ser cada vez necesario un mayor aporte del gobierno nacional. No sé si es tan así, porque... Esto es lo que yo no entendía, por eso les pregunto a ustedes a los que saben. El FGS es un fondo de inversión, digamos, ¿no? Que tiene inversiones y, digamos, ese tipo de... O sea, no porque las ganancias le correspondan al gobierno va a empeorar el desempeño del fondo, ¿no? O sea, el fondo puede dar 10% este año, puede dar 50%, digamos. El problema es quién va a usar esas ganancias. Bueno, a veces parece que las usaba Lancet, ahora el gobierno lo toma como ingreso fiscal. Digamos, por ahí incluso en la operatoria siguen manejando el Lancet, ¿no? Digamos, no sé si va a cambiar, no sé, Santiago, si te parece, pero este es mi punto de vista. No, 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 totalmente. Te llevo con otro de los temas, Iván. Sí. Ayer Córdoba colocó un bono por 510 millones de dólares a una tasa del 7,75. Sí. Y veíamos una colocación de La Rioja hace muy poco, menos de una semana, a 9,75. Sí. ¿Qué está viendo el mercado acá? Bueno, a ver, para hacerlo, para comparar un poco. Estados Unidos se endeuda una tasa del 2,6, 2,5, si mal no vi la última vez por ahí. ¿Cómo puede ser que haya otros deudores en el mundo que se endeuden a 7, 8? Bueno, ahí tenés una serie de factores. Obviamente lo primero que uno dice, bueno, el acreedor o el inversor tiene dudas de si le van a pagar en el futuro, entonces te cobre una tasa más alta, ¿no? Eso es, el análisis más sencillo es ese. Y bueno, ¿qué pasa? Y Córdoba no tiene la misma calidad crediticia que tiene, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos, ni siquiera tiene la misma que tiene nuestro gobierno nacional, que se endeuda unos puntos por debajo de esa tasa. La verdad es que Argentina, en términos generales, se endeuda a tasa muy cara, muy cara, 6, 7% en un mundo en el que se está pagando tasas muy bajas. Comparativamente con la región. También, totalmente, en comparación con la región y demás. Bueno, yo diría que tiene que ver primero con la historia de incumplimientos de la Argentina, digamos, somos impagadores seriales de deuda, ¿sí? Creo que la cifra que había analizado en su momento Nicolás Cacchanó, quien base a datos de Rogo y Reinhardt, era que después de la Segunda Guerra Mundial, el 50% del tiempo Argentina había estado en default o en reestructuración de deuda. Entonces, claramente, eso es como vos prestarle plata a un tipo que no le paga nunca a sus acreedores, ¿viste? Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Le cobras una tasa altísima o no le das plata directamente? Acá nos pasa un poco lo mismo, nos castiga la historia. Y otra cosa que nos castiga es, bueno, el volumen del déficit fiscal que hay que financiar. Los agujeros fiscales vienen todas las provincias y es una cantidad alta que tenés que colocar en el mercado. Entonces, bueno, el precio del bono baja y la tasa de interés sube, ¿no? Totalmente. Un tema más, ¿me dejás o no? ¿Cómo venís? Sí, sí, dale. Estábamos hablando con Fede acá de volver de Chile. Sí, escuchaba un poquito. ¿Un viaje a Chile? La tecnología me permitía escuchar su charla a través de mi celular. Es una maravilla. Espectacular. ¿Celular qué? Imagino que es importado. Bueno. No tenía la etiqueta de Tierra del Fuego, pero lo compré acá. Así que no sé qué proveniencia tendría. No, y estábamos comentando justamente este tema y queríamos saber tu opinión porque sabemos que también estás en tema con la quita del arancel a la importación de laptops, que desde abril va a tener un arancel de cero. Y queríamos ver tu visión porque escuchamos, obviamente, bueno, de los opositores más que nada, que esto va a tener un efecto muy negativo en lo que es el empleo y en las ventas en Argentina, haciendo así fundir quizás empresas que se dedican a esto. Pero a su vez veíamos del otro lado y analizábamos con Fede también, bueno, ahí me dijiste que estabas escuchando, sobre lo complicado que es para un sector grande de la población argentina adquirir una laptop, por ejemplo, y que son muy pocos los que pueden realmente viajar al exterior y conseguirla. Queríamos ver tu punto de vista en este sentido. Sí, finalmente, digamos, el proteccionismo que vos usás para defender a los que menos tienen, digamos, si ese fuera el espíritu, en realidad lo terminás condenando porque en Argentina los únicos que compran ropa y electrónica barata son los que viajan al exterior, a Miami o a Chile, digamos, no es el sector más vulnerable de la población, claramente, ¿no? Entonces, al final termina saliendo todo al revés. Y después, en el caso particular del bajar de la anzela cero a las notebooks, me parece que tomado de manera helada, es una de las grandes noticias de estos últimos tiempos, te lo compararía con la salida del cepo cambiario, ¿no? Sí, sí, porque es fantástico. Vos pensá que hoy por hoy, digo, cualquier empresa trabaja con notebooks, trabaja con laptops. Entonces, bueno, claramente que por ahí la empresa vangó, que creo que tiene 800 empleados y ya dijo que, bueno, que va a reducir su personal en 400. Bueno, obviamente que ahí vas a tener un problema puntual porque estabas, digamos, protegiendo una industria que es incapaz de sobrevivir a la competencia. ¿Pero qué quiere decir eso? Quiere decir que le está cobrando a la gente un precio más alto que la competencia o le está vendiendo una calidad inferior o el mix de esas dos cosas, digamos, es peor que el resto. Entonces, por proteger a 400 puestos de trabajo estás perjudicando a los 40 millones de consumidores y, como te decía, a tantas miles de empresas que usan como insumo las notebooks. Entonces, cuando vos le bajás el precio a eso, ¿qué quiere decir? Bueno, 400 personas por ahí van a tener que ir a buscar trabajo. Pero va a haber más trabajo porque un montón de empresas van a poder producir más porque van a tener menores costos. Entonces, hay que mirar toda la película y no solamente quedarse con lo que se ve o los que hacen ruido o los que te sacan una nota en un medio diciendo que esta es la catástrofe, digamos, ¿no? Cuando uno mira todo el tablero de ajedrez, bueno, ok, el peón está en una posición complicada, pero de repente todo el resto va a tener una mejora, ¿no? Ahora, Iván, te consulto. Hablamos ahora puntualmente de las notebooks. ¿Te parece que también habría que quitar los aranceles en otros productos electrónicos o...? Bueno, por eso te decía, tomado de manera aislada, ¿no? Justo ayer veía la noticia de que la Cámara de Importadores estaba quejosa con el gobierno porque hay un montón de licencias no automáticas que frenan la importación e incluso con lapsos que no parecen estar cumpliéndose los que deberían, ¿no? Entonces, sí, el gobierno en otras cosas respecto del intercambio internacional no está tan convencido de los beneficios de la apertura. O sea, lo ve en el caso de las notebooks, pero con el resto, digamos, hay sectores como los textiles, calzado, bueno, incluso la guitarra criolla está, digamos, restringida a la importación. Llegamos a esos niveles. Creo que sí, creo que hay beneficios en el intercambio internacional. El negocio internacional bajan los precios, nos hacemos más ricos los consumidores y el negocio que quiebra vos está generando que se abran otros. Porque, por ejemplo, si un argentino gasta 100 pesos en un bien y ahora, gracias a que tenés importación, vas a gastar 20, te quedan 80 en el bolsillo. De vos esos 80 lo podés gastar en otros bienes y servicios de la economía, estimulando su demanda, lo podés ahorrar bajando la tasa de interés, o lo podés invertir vos en tu propio negocio. Todo eso es positivo para la economía, para la producción y para el empleo. Así que no veo problemas en la economía. Deseo que se abra mucho más todavía. Iván Carrino estuvo con nosotros en Economía en Red. Muchas gracias por atendernos. Bueno, usted por el llamado. Un saludo, ¿eh? Salud. Económica en Red. Guardo del anzuelo y vuelvo a empezar de nuevo. Cada vez que tengo en la mano la carta para jugar el juego cuando quieras. Caminando, caminándote, ni calles que quizás yo pueda cambiar. Esperando, esperándote, esperándote, costumbres argentinas de decir no. El problema es otra vez la situación cada vez peor del corazón. Yo camino todo, yo camino todo y veo cada vez que quiero y te espero. Caminando, caminándote, ni calles que quizás yo pueda cambiar. Caminando, 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 sintiendo. Esperando, esperándote, costumbres argentinas de decir no. Santiago Bulat Está en Radio Conexión Abierta Seguimos aquí en Economía en Red Diez y media de la mañana Tenemos mucho programa por delante Y sobre todo mucho contenido Vamos a hablar un poquito de inversiones Un poquito de todo Pero Belén Fernández ¿Es tu momento? Es mi momento Vengo un poco en sintonía con Fede Y el tema que estuvo contando de Chile Estuvimos haciendo un relevamiento Sobre los precios que a ustedes les interesa Para Semana Santa Uh, consumo Consumo, consumo ¿Se imaginan cuánto está? El destino clásico para irse en Semana Santa Es las Cataratas de Iguazú ¿Cuánto pagarían? Estuviste Vos estuviste ¿Cuánto pagaste tu pasaje? Eh, seis mil pesos Cinco mil y pico Cinco mil Picantón igual, ¿eh? Porque se puede... El que tiene plata Para llegar hasta las Cataratas de Iguazú Un lugar muy lindo Una de las siete maravillas del mundo Pero la realidad es que empezás a comparar otros precios Y para el mismo fin de semana Si te querés ir a Chile, por ejemplo Que el argentino está yendo mucho a Chile Estaríamos hablando de seis mil pesos Seis mil setecientos Entre seis mil quinientos Seis mil setecientos Para obtener un pasaje Para la misma fecha Que también es una fecha bastante importante Con mucho movimiento turístico Sobre el pasaje a Chile Lo pagué la mitad que eso Seguramente Porque en realidad Los precios siempre están inflados Durante... Ahora, le pregunto a ustedes ¿Por qué pasa esto De que los destinos típicos De Semana Santa Encarecen tanto Solamente en la Argentina? Porque los pasajes afuera Si bien son un poco más caros No salen trescientos por ciento más ¿Por qué digo esto? Porque dentro de la Argentina, sí Claro El promedio del pasaje Para ir a Iguazú Sale entre dos mil setecientos Y tres mil pesos Ahora En la Semana Santa Lo estamos pagando Entre doce mil y trece mil Estamos hablando De un trescientos por ciento más De aumento ¿Por qué sucede esto? Claramente Porque hay más demanda Ahora ¿Está bien que suceda esto? No hay competencia No hay competencia Porque la única aerolínea Que viaja Hacia Iguazú Es Aerolíneas Argentinas Entonces Es de alguna forma El monopolio De la aerolínea Lo mismo pasa Por ejemplo Con el tema De Tierra del Fuego Que si bien Tierra del Fuego Es un destino Más caro Es uno de los más caros De la Argentina Estaríamos pagando también Entre doce mil y trece mil Pesos Para viajar a Tierra del Fuego Ahora ¿Sabes cuánto sale En la misma época Viajar a Madrid? Que son diez mil kilómetros Estábamos hablando Antes de mil trescientos kilómetros Contra diez mil kilómetros Sale quince mil pesos O sea Por dos mil pesos más Te vas a Madrid Obviamente Que la gente Que está planeando Una escapada En Semana Santa No va a ir a Madrid Pero que piensan muchos Es No voy a gastar esta plata En irme a Iguazú Me lo guardo Y para las vacaciones Pienso en irme quizás A Madrid O a otros destinos Ir a Río de Janeiro Que si quizás Es una estapada Porque estamos más cerca ¿Cuánto sale? Diez mil pesos En Semana Santa Que es un pasaje más caro Obviamente Porque lo podés conseguir Más barato Pero sigue siendo Más barato que Iguazú Que estamos hablando De un destino Acá local También te puedo decir Miami Que el argentino Suele ir mucho a Miami Y quizás también Hace lo que Lo que hiciste vos Fede De combinar Lo que es Un poco de compras Un poco de shopping Con playa Si vos te querés ir Una semana Y agarrás justo Los días de Semana Santa Estás pagando Catorce mil pesos Para ir a Miami Que son siete mil kilómetros De distancia O sea que estás pagando Casi lo mismo Que pagás por ir a Iguazú La verdad que es un tema Analizar Qué pasa con esto De los vuelos Que solamente tienen No es para darle Un palito a Aerolíneas Argentinas Ni mucho menos ¿Por qué no? Y bueno Pero es algo que tendríamos Que empezar a analizar ¿Por qué pasan estas cosas? Porque no hay competencia Y bueno Tienen que venir Más empresas Más low cost Y justamente Damos lugar a las low cost Que es un tema polémico Que algunas aerolíneas No quieren que lleguen Bueno Pero qué pasa El que la paga Siempre es el consumidor Que quizás se quiere ir Tres días En Semana Santa A las cataratas Porque no las conoce Porque tiene ganas de volver Por lo que sea Y termina pagando precios Que son una locura Verdaderamente una locura Pasa que ese mismo consumidor Dice Siempre estoy pagando yo esto Pero después Este seguramente Trabaja Por ejemplo En una fábrica De remeras Y después dice No me podés abrir La importación Entonces es como Bueno Nos quejamos cuando nos conviene Cuando no Y hay que ser un poquito Más coherente Porque obviamente Si tenés una escapada De tres días Y decís Bueno Me puedo ir unos días Y la demanda Te va a subir A irte a Iguazú A irte a Tailandia No va a subir O sea La variación en precio Va a ser mucho menor Mismo creo que Si empezamos a comparar Distancias Con aumento de precios La relación va a ser clara Estamos complicados Esa enfermedad Y no de Chile Esa enfermedad Y no de Chile Estoy importando enfermedades Guarda Guarda Pero si La verdad que creo que es un tema Que justamente Bueno Hay que empezar Que vuelva a Isela Que vuelva a Isela Y hay que empezar a crear Un poco de conciencia también De Las cosas son caras Porque bueno Cuando se empieza a saber Por qué las cosas son caras Ahora algo de la transparencia De precios de hace poco Transparencia 2.0 Es ponerle cuánto es Con y sin impuestos Ahí te juro Que bajan los impuestos O sea En vez de cuánto es Con contado y sin contado Financiero Todo eso Bueno Tengamos en cuenta Que los viajes al exterior Tienen más impuestos Que los viajes locales O sea que Ahí es como Más incoherente todavía Pasa que vos estás hablando Sobre impuestos Sobre el producto final El tema es también Los impuestos Que tienen todos Los bienes intermedios También Pero ellos también Para ellos es No Obviamente Por eso Por eso estaría discriminado También ahí Todo Todo Como debería ser Obvio Obvio Igual llegamos a la misma Conclusión Que nosotros estamos Hablando de un público Trabajador Seguramente Que puede tomarse Un fin de semana Para irse a algún lado Seguramente Cuando vos hablás Del tema de los aranceles Y los trabajadores Cuando hablamos De la clase obrera Que trabaja en una fábrica No sé si son Los que justamente Se pueden ir El fin de semana A Iguazú Porque quizás Son una clase Un poco más marginal Entonces En algún punto Yo creo Los sueldos De la industria Manufacturer En la Argentina Son bastante más altos Que a nivel regional Bueno está bien Pero yo no creo Que el trabajador De Van Gogh O el trabajador De las fábricas Se pueda ir Todos los fines de semana Como se va Estamos hablando De la clase media Bueno A algún lado Al exterior O mismo Dentro de la Argentina Con estos precios Entonces Son cosas quizás Un poco diferentes Y creo que sí Obviamente El que se queja Siempre es el de la clase media Que puede acceder A estas cosas Y quizás Las clases más marginales No lo pueden El que tiene familia El que trabaja acá Y tiene familia En el interior Y ok No en avión Va en micro Los micro también son carísimos Porque pasa lo mismo Obvio No es un tema De avión Clase media Es un tema más a nivel Más de estructura económica Del país También está Ahora cuando decís Esto de la gente Que viene a lo mejor A trabajar a la capital federal Y tiene familia En el interior Que durante las fechas Como navidad O año nuevo Que se quieren ir A visitar a su familia También pagan precios Que son unas locuras Y no para tomarse un avión Quizás para tomarse un micro O sea que también Es algo que bueno Obviamente Tiene que ver Con lo que venimos hablando Espectacular Bueno A mí Saben que Mi rubro Viene más por el lado De las inversiones Así que les voy a contar Un poquito Que ha sucedido Con la bolsa Ayer El Marval Tuvo una caída De 0,8% Lo que hizo Que rompa nuevamente La barrera De los 20.000 Pero para abajo Esta vez 19.915 puntos Quedó el Marval Ya había superado La barrera De los 20.000 Y nada parece Frenarlo En este sentido La mayor caída La tuvo Petrobras Petrobras En Argentina Transener Tuvo un aumento Del 4% Y Metrogas También Un aumento Del 4,8% Importante En lo que respecta Al mercado exterior El Dow Jones Tuvo un aumento Del 0,16 También Estamos viendo Máximos Del Dow Jones En 20.775 puntos El S&P Y el Nasdaq Se mostraron Básicamente Iguales Una de las claves Que queríamos También seguir viendo Si tiramos Un gráfico Para atrás Con el oro Por ejemplo El oro Que hoy está subiendo 1,2% Y tiene un precio De 1.247 dólares Tuvo una caída Muy importante En este año El oro Y ahora está repuntando Pero veremos Si es una opción De compra o no Porque acá Estoy con Una especialidad Mirá que a mí me gusta Invertir Me he metido En acciones De cualquier tipo Me he metido En bonos Has perdido Y has ganado He perdido más que ganado Seguramente Pero nunca me la animé Al Bitcoin La verdad Y acá por suerte Traje un especialista Para que nos cuente De qué se trata El Bitcoin Y por qué Estamos hablando De un rendimiento De 27,3% En 30 días En dólares ¿La escucharon? No hay bono Que rinda eso Pero ni por las tapas Joan Swaik Que está con nosotros Buenos días A todos Santi, Fede, Belén ¿Cómo están? Gracias por la invitación Gracias a vos Joan ¿Nos contás un poco Esta opción de inversión? ¿Es para todos? ¿Existe? ¿Es viable? El Bitcoin El día de ayer Tuvo realmente Una noticia Histórica Llegó a su pico máximo En cuanto a su cotización En frente a Paridad Camaria Frente al dólar Llegando a los 1.142 dólares El día de ayer La última pico Fue en noviembre del 2013 Con la El famoso caso De MT Gox No sé si recordarán Que era una bolsa De comercio china Que bueno Que quebró Y se quedó Con unos 300 300 300 millones de dólares Valorados en Bitcoin Que cotizaba 1.132 dólares La unidad Al día de ayer Lo superó Y realmente En los últimos dos meses Hubo muchos cambios Y muchos Y ahora sigue superando Muchas transformaciones Estamos viendo acá Cómo se comporta El Bitcoin En tiempo real Ahora están 1.150 dólares En el promedio De las bolsas Más populares Bitstam Bitfinex BTC Que son las bolsas Más populares Que negocian Bitcoin A nivel internacional Y además pusimos Un mapa Que también nos permite Empezar a ver Todas las fluctuaciones Del Bitcoin A nivel internacional Hace 14 minutos Que lo tenemos Activado el mapa Y ya son Casi 500 Bitcoin Negociados En tan solo 15 minutos Que equivale a Equivale A ver Son 500 Por mil dólares 1.700 y pico Sí 500 No sabrán ceros Por todos lados Así que Medio millón de dólares Tengo algunas cifras Del día de ayer Que son interesantes Para empezar a entender Lo que pasó Entonces recordemos Ayer tecó el pico De 1.142 dólares Y ahora está rompiendo Cada vez más El all time high Los expertos Lo que están diciendo Es que no Es muy improbable Que baje ahora Ya la barrera De los 1.100 dólares De acá en adelante Por un montón de razones Que ahora vamos a tratar De analizarlas Nada más el día de ayer Se negociaron 1.128 Perdón 128.000 bitcoins Nada más en 24 horas El día de ayer Que la cifra es realmente Muy grande Que esos 128.000 dólares Equivalen 128.000 bitcoins Equivalen 150 millones de dólares De negociación Tan solo en 24 horas Ahora entendamos Que el bitcoin Hoy en día Si lo comparamos Con economías tradicionales Quizás representa El 0.1% De una economía De un país Como por ejemplo Estados Unidos Pero realmente Son números relevantes Y empezamos a comprender Las características De esta moneda Que no depende Del control de los bancos Que no depende Del control de los estados Que no Es dinero Que está circulando Fuera Del control estatal Y que está realmente Descentralizado En un montón de personas Y en un montón de soportes Entonces 150 millones de dólares Nogucios en 24 horas Un market cap Una capacitación de mercado Que el día de ayer Superó los 18.000 millones de dólares Es decir Todos los bitcoins Que hay en día Disponibles en el mundo Si hoy en día Los cambiamos Los valorizamos Supera los 18.000 millones de dólares Que es un montón de dinero realmente Y recordemos que El bitcoin Una de sus características Es que su emisión Es limitada Al ser una divisa Que su emisión Es limitada La convierte Teóricamente En una divisa Que no puede sufrir Inflación Por exceso de emisión Hay 16.1 millón De bitcoins emitidos De un total De 21 millones de bitcoins Que pueden ser capaces De emitir Como vimos Como hablamos recién con Santi Tan solo en los últimos 30 días Cambió un 27% Si analizamos los comercios Las bolsas más populares Si vamos a las bolsas de China O a las bolsas de Asia Los valores son diferentes Lo que tiene el bitcoin Es que tiene un spread muy grande Entre las bolsas Si una persona Tiene la capacidad Financiera Y técnica De poder adquirir Un bitcoin En Estados Unidos Y comercializarlo en China Los spreads son muy grandes Quizás en bitcoin Puede haber un spread En un solo día De 40 dólares Entre una bolsa y la otra ¿Y eso es posible? O sea Lo decís como si fuera Algo muy complejo No, a ver Hace falta Pasanuelas de pago Y hace falta Entidades bancarias Es decir Como uno ingresa dinero A Estados Unidos Y como saca dinero de China Esa es como la pregunta Siempre hay alternativas Pero bueno Siempre hay también intermediarios Que te sacan mucha comisión Porque el bitcoin Al ser experimental Y al ser algo paralelo Llamémoslo alternativo Los modelos de negocios De compra y venta Siempre tienen spreads Mucho mayores A los spreads tradicionales Que conocemos En cualquier casa de cambio O cualquier banco Por eso también Una economía Que es una economía alternativa ¿Y por qué llegó A este pico? A ver Hubo dos motivos Sabemos que en mes de diciembre Y en el mes de enero Fueron como los principales Responsables de esto Primero fue el mercado asiático En China Si empezamos a ver nada más Este mapa Que la gente Si lo quiere ver en su casa Es fiatlic.com Fugadivisas.com Empezamos a ver Fugadivisas Fugadivisas Y bueno Es la traducción Del sitio Empezamos a ver Que el comercio con China Es inmenso Estamos viendo Que acá lo estamos viendo En tiempo real Y hay operaciones Con el mercado de China Constantemente ¿Y por qué esto? Porque China A nivel económico Anunció una pre-evaluación Del yuan chino Si nosotros comparamos El desempeño del yuan chino Versus el bitcoin Realmente empezamos a notar Que el bitcoin es Decenas de veces Más estable Y performa mejor Que el yuan chino Entonces Los ciudadanos de China Están buscando Otras vías alternativas Para poder resguardar valores Y para poder realmente Empezar a Atesorar sus valores E invertir Aunque Las principales bolsas De bitcoin En China Empezaron a cobrar Empezaron a restringir Un montón El comercio con bitcoin Empezaron a cobrar 0,2% A todas las transacciones Directamente Por toda transacción Que se comercia con bitcoin La economía formal De China Empezó a amenazar Y legalizar La actividad Con bitcoin Pero ¿Cómo se cobra El mercado Que no está regulado? Es muy difícil Es una política Que es muy difícil De ejecutarla Lo que pasa con bitcoin Es que Al ser algo tan descentralizado Yo puedo tener bitcoins En un papel En mi celular En mi computadora En un pendrive En un CD En mi cabeza Si me acuerdo La clave privada Entonces Al ser algo tan descentralizado Es muy difícil Si uno establece políticas Y además es muy difícil Establecer una política Geopolítica Porque Por ejemplo Cuando Rusia En 2013 Anunció que cualquier ciudadano Es ruso En territorio de Rusia Que el territorio de Rusia Es la parte más polémica Y tiene bitcoins Y va a ser considerado Automáticamente Narcotraficante O directamente De lavado de dinero Entonces Pero ¿Cómo uno establece A dónde pertenece Ese bitcoin? Porque uno puede abrir La cantidad de billeteras Virtuales que quiera Son gratuitas Uno puede hacerlo Eso de forma ilimitada Y recordemos Las cuatro variables De por qué sube o baja El bitcoin Que algunas las comparte Con las divisas tradicionales Pero es fundamental Empezar a comprender Que la principal variable De la subida De la creciente De valor del bitcoin Es la oferta y la demanda Es decir Mientras más oferta haya De bitcoin A nivel de ciudadanos Mayor va a ser Y mayor demanda hay Por tendencia Su valor va a subir Cada vez más Segundo lugar La situación comercial Hoy en día Por ejemplo En Capital Federal Hay más de 700 lugares Que aceptan bitcoin Como forma de pago Nada más en la capital Restaurán Hoteles Diseñadores Técnicos De aire acondicionado En Capital Federal En Capital Federal Si uno nada más Entra a Mercado Libre Y pone bitcoin Le va a salir Departamentos en alquiler Autos Electrónica Mirá vos No sé Cualquier cosa Servicios de compra y venta Servicios de diseño Y para el argentino Que quiere empezar A invertir en bitcoin ¿Cómo tiene que hacer? A ver Hoy en día El bitcoin En su génesis Primero Se idealizó Como una Medio De una forma anarquista Como sin pensar De un estado Que puede intervenir O que hay terceros Que intervengan Es decir que Yo compro bitcoins Yo tengo bitcoins Compro mi leche Con bitcoins El supermercado Que me vende la leche Compra la leche Por bitcoins Es decir Una cadena Muy idealista De hecho Perdón Es tan anarquista Que no se sabe Quién fue el creador Sigue sin conocerse Sigue sin conocerse Y se cree Y se estipula Que tiene una gran cantidad De bitcoins atesorados Esa persona O ese grupo de personas Que fueron los creadores Entonces ¿En dónde estábamos? En cómo Tiene que ser En cómo va a ser un argentino Entonces A partir del año 2013 Que fue un año Que realmente Si uno compraba un bitcoin El 1 de enero del año 2013 Y lo vendía El 31 de diciembre de 2013 Fue la mejor inversión Del año Según la revista Forbes Y según todos los índices Del año 2013 El año 2014 Fue una de las peores inversiones Pero bueno Es inestable Es experimental Yo siempre le recalco eso Empezaron todos El oportunismo financiero Y toda la creciente startup Vinculadas a bitcoin Hoy en día En la Argentina Hay realmente mercados Que funcionan muy bien Como por ejemplo Ripio Ripio es una startup Que tuvo una inversión De 3 millones de dólares Hace un mes Argentina Que te ofrece A partir de cualquier pago fácil Adquirir bitcoins Desde un peso Lo que pasa Con ese tipo De operadores Es que otra vez Las comisiones Son muy altas En bitcoin Se está acostumbrado Quizás a pagar Un 5 o un 6% Por cada transacción Que es mucho dinero También está Chapo Que Chapo es la startup ¿6% en dólares pagás? No, en pesos En pesos Porque tienen tantas dificultades Legislativas Y económicas Una startup Que quiere operar Con bitcoins Acá en Argentina Que al final Las comisiones Y además Las comisiones Están reguladas Entonces Se empiezan a descontrolar Y empiezan a ir por los aires Entonces También está El famoso startup De Wences Casares Chapo Chapo fue la primera startup En introducción En la tarjeta de crédito Visa Que en vez de estar vinculada A una caja de ahorros En pesos A una caja de ahorros En dólares Está vinculada A una digital virtual De bitcoins Entonces Uno tiene un bitcoin Y va variando su valor Entonces su caja Automáticamente va variando Pero lo puede pasar Con cualquier salario de pago Y comprar bitcoins Las comisiones Las comisiones de chapo Realmente se fueron Realmente muy altas Pero bueno También está su servicio Que es un servicio diferencial De tarjetas de crédito Asociado a bitcoin ¿Es el único? Por el momento Disponible No es el único Pero fue el pionero Y con Visa Es el único Ok Hay tarjetas de crédito De otras entidades bancarias Y otras pasarelas de pago Internacionales Que realmente operan También muy bien Joan Una de las discusiones Que más tuvo Lo que más se plantea Con este tema del bitcoin De hecho Le mando un abrazo Al pasante Que nos está escuchando Y debatiendo un poco Este tema Es sobre la seguridad Que puede tener el bitcoin Finalmente es seguro Porque no hay nada Que lo respalde Entonces en ese sentido Vos tenés una cartera De bitcoin Pero que finalmente Es algo virtual Que te lo pueden ¿Cómo sé que no me lo pueden Afanar suponente? ¿Cómo es ese manejo De esa seguridad? A ver Nosotros vivimos cada vez más En un mundo virtual Digitalizado Y vivimos cada vez más Dependiendo De sistemas informáticos digitales Entonces El bitcoin Es En un 99,9% Algo meramente Virtual Intangible Salvo representaciones físicas De por ejemplo Monedas Que es un soporte Que nada más Lo único que tiene Es una clave pública Una clave privada Pero está en soporte De un objeto físico Pero un 99,9% Es intangible Entonces La preocupación De seguridad informática Es real Yo no las voy a negar Es real Uno para Empezar a Usar bitcoin Tiene que Tener una mínima Conciencia informática Para poder Resguardarlos Y más si usa medios Que son online Porque Hay dos medios Para poder Almacenar bitcoin Hay los medios online Que puede ser Un teléfono Que puede ser Dentro de una bolsa De comercio En una web Uno por ejemplo Entra a btc.i Compra una cantidad De dólares De esos dólares Compra una cantidad De bitcoins Y se mantienen En la web Por ejemplo Y hay medios Que son offline Uno puede tener Un papel impreso Que se llama Billeteria virtual Una paper wallet Que básicamente Tiene un código QR Que es la clave pública Y una clave privada Chiquita Anotada Y ese medio Offline Uno lo guarda Dentro de su Una caja No sé Una caja de seguridad Dentro de un libro Y chau Entonces el bitcoin está ahí Los medios offline Son medianamente Casi inviolables Inviolables Porque la gente No sabe Es un papel Que en un papel Yo puedo tener No sé Dos millones de dólares Y nadie sabe Que tengo ahí adentro Y el tema Trump Hablabas antes De las causas Del aumento Me imagino que Trump Y más allá De que el bitcoin No depende De ningún gobierno Si depende un montón De lo que son Los tipos de cambio Y depende muchísimo De la confianza En otras monedas ¿Cómo pegó El efecto Trump? A ver Según la Para la comunidad Bitcoin Todavía el efecto Trump No sucedió Todavía no No está Todavía Hace tan poco Ascendió Trump Que Es verdad El comercio De Estados Unidos Es cada vez mayor Eso es como un hecho A partir del 21 de enero El comercio De Estados Unidos Fue cada vez mayor Vemos en el mapa Que los dos principales Países en estos días Que comercian con bitcoin Son Estados Unidos Y China Por un tema De confianza Es La respuesta Es simple Es un tema De confianza Es un tema De demanda Y de confianza En las economías De esos países Ahora eso es raro Porque los mercados En general Reaccionan mucho antes Digamos O sea Se percaben De lo que puede llegar A pasar O sea Cuando asumió Trump La bolsa de acá Se destruyó Después nada Se recompuso Y demás Pero digo El golpe Se ve Antes Anticipado De la asunción De Trump En la asunción De Trump Creció bitcoin Pero Pero a niveles Muy inferiores A lo que estamos Viendo en estos días Es decir El efecto China Supera ampliamente El efecto Trump Por cantidad Poblacional Por un tema Poblacional Por volumen Poblacional Meramente Pero Para la comunidad Todavía El efecto Trump Se está por ver Y va a ser Gran responsable También De 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 la proyección De bitcoin En los próximos años Así que Nos están Nos están echando Igual Igual Antes Antes de ir con esto Yo no sé Si se puede Cómo es el tema Para comerciar en bitcoin Pero si querés comerciar Yo te digo Los macarons Del café de la plaza Valen ¿Cómo le enganchó? No tengo idea ¿Y sabés cómo Le podés ir a hablar? No ponés más Con mi Pero si pedís Son riquísimos Son riquísimos Bueno Ahora los probamos Si pedís un Uber Con el código Economía en red También Con este primer viaje gratis Porque son en plaza De voto Claro que sé Histórico Qué enganche Qué enganche Uber Viniste con todo La verdad que Chile Te pegó muy bien ¿Se puede pagar Con bitcoin Uber? Espera ¿Puedo dar un comentario Un comentario también Para ya Para finalizar Estuve en Ciudad del Este Impresionante El volumen de comercio Que hay en Ciudad del Este Me impresionó Tercero a nivel internacional Tres mil millones de dólares Se negocian cada 24 horas Lo que más me sorprendió Es una casa de cambio De dos por dos Negociando doscientos mil dólares Como si nada Como que es un kiosco Bueno Cuando ves Por qué suben las precios A costa A costa de Bacina Más o menos A Iguazú Ese es Argentina Exacto A costa de Bacina Desviamos al final Madre Descarrilamos Terriblemente Cuando veas por qué Suben tanto los precios A Iguazú Después tenés al lado También Paraguay De hecho Misiones está sufriendo Muchísimo Paraguay De vuelta ¿Por qué? Vos decís que el boom De viajes asunció Una hora más Julio Una hora más Necesito No bueno Si quieren ir a comprar Los macarons del café A la plaza Ahí a la plaza Me acordé que vayan en Uber Con el código economía en red Que aparte me acordé Que en Chile Tenés Uber en todas las ciudades Hace cuatro años Que está Uber Viajé en Uber allá Obviamente Y casi todas las ciudades Hay Uber Hasta hace cuatro años Ya son como Parte más Del inventario local De transporte La verdad que ojalá Algún día lleguemos a eso Llegaremos Llegaremos a eso Bueno Nosotros nos vamos despidiendo Último programa En este horario Veremos como No nos abandonamos Vamos a buscarle La vuelta De seguir en este espacio Les agradecemos A todos los que nos siguen Aquí en Economía en red Por radio Conexión abierta Gracias Julio Por estar operando Desde aquel lado Gracias Adrián Gracias Belén Fede Y sobre todo Joan Que hoy vino A hacernos el aguante Aquí A comentarnos un poco De Bitcoin Me parece que Sigue subiendo ¿Sí o no? Sí Por supuesto Listo Sigue subiendo Chau chau Nos reencontramos Economía en red